Más de 15 años después de su lanzamiento, la sombra de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sigue siendo demasiado alargada para todos los juegos de lucha en 3D de Dragon Ball. El título con el que casi todos los fans coincidían, que era el mejor juego basado en la obra de Akira Toriyama, al menos hasta la llegada del genial Dragon Ball Fighter Z de R System Wars. Con Budokai Tenkaichi 3 consiguieron ofrecer todo lo que podía hacer feliz a un fan, un juego divertidísimo y espectacular, multitud de modos y contenidos, con más de 160 luchadores, y un montón de secretos y guiños que demostraban que estaba hecho con muchísimo cariño. Por suerte para todos los nostálgicos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, por fin este juego va a tener la continuación que estaban esperando con Dragon Ball Sparking Zero, que se pondrá a la venta al once de octubre, y que ya podemos afirmar, tras haberlo probado, que sí está a la altura. Y al menos en lo jugable de audiovisual podemos considerarlo un Budokai Tenkaichi 4. La demo que hemos podido jugar estaba totalmente centrada en ser un primer contacto con el juego, para que comprobáramos de primera mano su gameplay y el apartado audiovisual. Así que hoy no toca hablaros de modos de juego ni de la plantilla final de personajes, aunque ya se sabe que tendrá más de 160 luchadores. También podemos confirmar que tendrá multijugador local a pantalla partida, despejando una incógnita que tenía un tanto mosqueados a los fans. Por si había alguna duda de que esto es una verdadera continuación de Budokai Tenkaichi, al comenzar teníamos que elegir entre dos métodos de control. El estándar, uno nuevo pensado para este juego, y el clásico, en el que la guardia, ascender y descender y la carga de ki se hacen como las entregas anteriores de la saga, para así contentar a los jugadores veteranos de la serie que quieran jugar exactamente igual que hace unos años. Después, podíamos configurar multitud de ayudas en el combate, para tener un gameplay más o menos complejo, al gusto de cada jugador, ya que siendo un juego de lucha basado en una obra tan tremendamente popular, evidentemente tiene vocación de llegar al mayor número de jugadores posible, pero sin renunciar a satisfacer a los veteranos de la saga o a los mayores expertos en juegos de lucha. Porque aunque Dragon Ball Sparking Zero es un juego de lucha accesible, y casi cualquiera desde el primer momento puede realizar vistosos combos y espectaculares ataques especiales, también a la vez ofrece un gameplay sorprendentemente profundo y lleno de posibilidades. De hecho, leyendo en el menú de pausa las numerosas páginas de explicación de los controles, es posible sentirse un poco abrumado con la cantidad de movimientos y ataques que se pueden llegar a realizar. Así que esperamos que traiga un buen tutorial práctico, que van a necesitar sobre todo los recién llegados a la saga, aunque no le vendrá mal al resto para refrescar conocimientos, no deja de ser la continuación de un juego que se lanzó hace 17 años. En esta demo podíamos formar un equipo de hasta 3 luchadores, en el juego final podrán ser equipos de hasta 5, y teníamos decenas de personajes para elegir, empezando por un sinfín de versiones de Goku y Vegeta, cada uno ocupando su slot en el menú de selección de personaje. Seguidos de varios son Gohan, Trunks, Broly y Freezer, fusiones como Gogeta, personajes únicos como Krillin, Piccolo, Tensian, Mister Satan, Jan, Chabu, los androides 17 y 18, y Bills y Bergamo, dos de las incorporaciones más recientes. Además, aunque podamos elegir a un personaje en una forma concreta, eso no impide que luego a lo largo de los combates podamos transformarnos en otros personajes, algo que se indica en la ficha de selección, y también realizar fusiones. Vamos, nada realmente nuevo respecto a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, todo os va a resultar muy familiar si sois grandes amantes de este juego, aunque se han añadido nuevos movimientos y ataques para hacer que el gameplay sea un poquito más complejo y profundo, siendo una evolución jugable de este. Se trata de un juego de lucha muy ágil y dinámico, con un ritmo frenético, con combate cuerpo a cuerpo, ataques a distancia, total libertad de desplazamiento para combatir por tierra, aire e incluso debajo del agua, y con el espectáculo siempre por encima de todo. La cámara que sigue la acción también es bastante revoltosa y nos juega algunas malas pasadas, aunque ha mejorado notablemente respecto a los antiguos Budokai Tenkaichi, pero la nueva posibilidad de destruir el entorno hace que se produzcan situaciones un tanto caóticas. La novedad más promocionada de esta entrega ha sido la destrucción de los escenarios, y lo cierto es que es muy espectacular, se pueden romper los edificios, montañas y otros elementos, incluso el aspecto de un escenario puede llegar a cambiar completamente con el ataque adecuado. En un detalle que nos encantó, en el escenario torneo mundial, en el que además ahora podemos luchar por los alrededores, ya que el área de los combates es enorme, al lanzar un ataque especial a una de las gradas se activó una cinemática en la que el presentador evacúa al público, para después ver cómo destrozábamos esa parte del escenario. Es cierto que la destrucción del entorno no parece tener importancia en el gameplay, pero ver los efectos de los titánicos ataques de los personajes de Dragon Ball en los escenarios hace que la experiencia sea más inmersiva y espectacular. Porque si algo es Dragon Ball Sparking Zero, es muy espectacular. Da gusto ver todo el repertorio de superataques a cada cual más impresionante, realizados con geniales cinemáticas que recrean a la perfección el estilo del anime. También el diseño y modelado de los personajes es excelente, así como las geniales animaciones, y aunque hemos leído algunas críticas a los gráficos del juego, creemos que cumple sobradamente. Quizás la comparación con el imponente Dragon Ball Fighter Z está jugando en su contra, pero es un tanto injusto comparar un juego en 2D con uno en 3D. Aunque pueda parecer lo mínimo que le deberíamos pedir a un juego, se nota que Dragon Ball Sparking Zero está hecho con cariño, algo que, en un título como este, sucesor de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, es algo muy importante, ya que se trata de una celebración por todo lo alto de uno de los manga y anime más importantes de la historia, todavía muy vivo y con una enorme legión de fans, y que encima estamos en un año verdaderamente especial, el de la muerte de su creador, Akira Toriyama. Podéis estar tranquilos, Dragon Ball Sparking Zero es un juego hecho por y para fans, y se nota desde el primer momento en el que te pones a jugar, está repleto de pequeños detalles y guiños que encantarán a todos los amantes de Dragon Ball. Tanto antes de los combates como durante, los personajes tienen en cuenta sus relaciones y encontronazos en el pasado, con frases, animaciones o incluso ataques especiales que han tenido en cuenta todas las expectativas que puede llegar a tener un fan, para tocar su corazoncito. En este contacto no pudimos probar ningún modo de juego, solo disputamos combates, y todavía sabemos muy poco del modo historia, aunque algo os podemos contar y mostrar. Podremos revivir algunos de los mejores momentos de la serie, a través de la perspectiva de 8 personajes, y también descubrir y desbloquear nuevos enfrentamientos y momentos, gracias a los Watties que nos permitirán vivir situaciones originales no vistas en el manga ni en el anime. Por ejemplo, podemos ver el momento de Dragon Ball Z en el que Goku y Piccolo van a luchar contra Raditz, y Goku fallece por primera vez. Al comienzo de esta escena nos dan al gir entre dos opciones, y si Goku decide ir a luchar solo, la escena se desarrolla de manera completamente diferente, ya que al final acaba luchando acompañado de Krilin y otros personajes, y juntos derrotan a Raditz y Goku no fallece. Un detalle que no nos ha gustado nada es que la escena canon no muestra la terrible muerte de Goku y Raditz cuando son atravesados por el ataque de Piccolo, un momento icónico fatalmente recreado. No sabemos si por motivos de censura, para no mostrar el agujero que deja este ataque en el pecho de ambos, o por pura torpeza. Algo que no tendría mucho sentido, ya que Dragon Ball Z Kakarot mostró este momento sin reparos. La verdad es que las cinemáticas de ese juego eran muy buenas. CyberConnect2 son unos maestros en eso. Y las pocas que hemos visto en Dragon Ball Sparking Zero no nos parecen gran cosa, pero habrá que esperar a ver más del modo historia para sacar alguna conclusión. Ha sido demasiado larga la espera, pero por lo que hemos podido jugar os podemos asegurar que no os va a decepcionar. Es lo que estabais esperando, una verdadera continuación de la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Un juego de lucha en 3D tremendamente espectacular, divertido y muy completo, con un plantel de personaje gigantesco, y que va a ser una celebración por todo lo alto de los 40 años de Dragon Ball, y una manera genial de rendir homenaje a su inolvidable creador. El 11 de octubre podremos disfrutarlo en PlayStation 5, Xbox Series y PC. y